Hola, 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 hola mis hermosas soñadoras, como están mamacitas, de nuevo por aquí, chío, plin, Luz Daria Aguirre de Arte para Soñadores, que hoy pase a darles un saludo enorme, enorme, enorme y a enseñarles a hacer el proyecto nuevo del canal. Se acuerdan, las personas que me siguen, que yo ya enseñé a hacer el, a ver, cojamos por acá, el cojín navideño del muñeco de nieve, que ha gustado tantísimo, el cojín navideño del muñeco de nieve, yo ya lo enseñé a hacer, y también les enseñé a hacer el cojín del reno, son tres, entonces yo pensé que con estos dos ustedes iban a ser capaces de hacer el del Papá Noel, pero veo que no, todas me estaban diciendo, profe, enséñeme a hacer el cojín del Papá Noel, para saber cómo se pega la barba, cómo se pega el gorro, pues muñecas, aquí les tengo el cojín del Papá Noel, y ya terminamos con los cojines de este, de este año, estos son los cojines que enseñé a hacer este año, listo, entonces, vamos a hacer este cojín del Papá Noel, el video es cortico, porque como yo les voy a dejar por aquí, los enlaces de los otros dos, es exactamente lo mismo, entonces a este nada más tenía que enseñar, a que le pegaran la barbita, y a que le pegaran el gorrito, hay el regalo, pues supremamente sencillo, vean, vean, bueno bellezas, entonces espero que se queden conmigo, el video es muy cortico, muy sustancioso, y estos cojines son súper vendibles, haré encantado, encantado muchísimo, para que aprendan y emprendan mamacitas, acuérdense que arte para soñadores no es mío, es de ustedes y para ustedes hermosas mías, así que quédense conmigo, acompáñenme y aprendan muchísimo, 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 aquí abajito en la cajita de descripción yo les dejo mi WhatsApp, para que ustedes cualquier duda que tengan, o si quieren comprar los moldes, con mucho gusto me hablen, que yo les contesto, en el 2037, pero les contesto mis amores, es que tengo mucho, 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 mucho mensaje, mentiras muchachas, yo corro lo más que pueda, vean, bueno bellezas, vamos pues a ver el video, las quiero mucho, 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 a las señoras que están llegando, y a los señores que están llegando nuevos al canal, muy bienvenidos, muy, muy bienvenidos, por pertenecer a esta gran comunidad de arte para soñadores, un abracito, y vamos a ver el video, vamos, vamos, señor venga para acá, señor venga para acá. Bueno mis hermosas, lo primero que necesitamos son los moldes, o los patrones, o las guías, como lo llamen ustedes, les voy a enseñar a hacer el cojín navideño del Papá Noel, porque acá en el canal de YouTube, ya les enseñé a hacer el del reno, y el del nieve, el cojín del reno, y el cojín del nieve, que ya se los voy a volver a mostrar, entonces lo primero que tienen que tener es, los patrones, o los moldes, a este patrón, que es el original, le van a sacar una fotocopia, que es la que van a recortar, cada pedacito lo van a recortar, cada pedacito, vean, para que cada pedacito quede así, para que ustedes lo puedan pasar a la tela, o al material en el que lo vayan a trabajar, entonces lo pueden pasar en cartulina, o sea en un cartón gruesecito, lo pueden pasar en una tela que se llama entretela, en el material en que se hacen las radiografías, en acetato, vean, ustedes me van a dejar este molde original, y me le van a sacar una copia, aquí está el molde del regalo, el molde de la cara, el molde del gorro, listo, que viene en dos partes, entonces ustedes le tienen que añadir esa puntita, aquí viene en dos partes, gorro Noel unir, y la otra punta está perdida, ¡ay, hijo de madre! veanla acá, entonces esta punta es esta puntita, y esta parte es esta de acá abajo, y aquí abajo, ¿si ven? listo, entonces me sacan todo esto y me lo recortan así, para que empecemos a pasar a la tela, yo ya tengo el kit recortado, entonces no me voy a poner a pasar, pero si les quiero mostrar como queda, bueno, yo acá tengo un kit listo, Arte para Soñadores, les vende los kits también, para la señora que no se quiera ir a comprar telas, que no quiera ir a comprar absolutamente nada, yo le vendo los kits completicos, no, mire como les llega, entonces miren, lo que les quería mostrar, como esto es tela polar, esto es tela polar, ustedes lo van a coser a máquina, ustedes miren la cara, me le dejan ventaja, y pasan la aguja de la máquina, o cosen por donde marcaron, vean, listo, por ejemplo, este es el regalo, la parte de adelante es brillante, y la de atrás es un polar sencillo, que viene siendo este cuadrito, entonces hacen un cuadrito, de polar sencillo, y un cuadrito de una tela brillante, vean, miren, entonces, ¿qué van a hacer? van a juntar derecho con derecho, y van a coser, vean, van a coser por donde marcaron, lo que yo les digo, tienen que dejar ventaja, para que puedan pasar la máquina, y después de que ya cosen todo el molde, rompen por aquí en la mitad, y voltean la pieza, rompen y voltean la pieza, que también se las voy a mostrar enseguida, los zapaticos, los zapaticos ya vienen así, y si usted nada más me compra los moldes, pues simplemente los pasa así, en la tela polar, doble, doble, un zapatico, y otro zapatico, miren la manito, un guantecito, y otro guantecito, la tela debe ser doble, perfecto, polar negro, vengan muchachos, que ustedes son acá, el gorro, miren muchachas, que el gorro dice tela doble, vean, tela doble, primero me juntan esta partecita, porque acuérdense, que de una hoja viene esta, y en otra esta, me lo pegan con cinta, y aquí dice tela doble, entonces mire aquí, volteo la tela, y mire, la tela está doble, vean, la tela está doble, ustedes me marcan por el revés, y ya cuando abren la tela, tarán, aquí tenemos el gorro completo, listo, el cuerpo, pongamos esto acá, el cuerpo, el cuerpo es esto, el cuerpo es esto, también es doble, mire, ponen derecho con derecho, y me marcan por la parte de atrás, este es el cuerpo con las piernitas, cuerpo con las piernitas, doble, y entonces ya saben que marcan, y dejan un espacio para que la máquina se pueda apoyar, y ustedes me van a pasar la aguja por donde dibujaron con el lápiz, así cosan a mano, me tienen que coser por donde dibujaron con lápiz, las manitos, que también están en el molde, es doble, una manito y otra manito, lo mismo, vean, aquí me deben dejar abierto, donde está plano, me deben dejar abierto, primero que todo, para rellenar los brazos, y segundo, pues para pegar el guantecito, para pegar el guantecito, bueno, creo que esto les quedó muy claro, coloquemos acá, el cojín, es esto, un cuadro, de polar, de polar estampado, al cual yo le mandé a pegar guata, guata prensada, la mandé a trabajar toda, miren, ustedes simplemente la hacen solita, o no le ponen guata, o, o la mandan a hacer, donde, donde hacen cobijas, donde hacen acolchados, a ustedes le hacen esta trama, y lo, y le hacen en un metro, supremamente económico, ustedes llevan un metro de tela, de polar, y llevan el metro, de guata prensada, y ahí mismo dice, vean, necesito que me hagan esto, allá les muestran así derechita, les muestran así en ondas, les muestran en diagonal, y ustedes escogen, listo, este es el cuadro principal, donde va el cojín, estas son las punteras, las punteras, mucho ojo hermosas, las punteras son, dos cuadros, de veinte por veinte, dos cuadritos, de veinte por veinte, el cual, vamos a cortar, en diagonal, vean, cortamos en diagonal, y cortamos en diagonal, para que nos queden las cuatro punteras, que son las que vamos a colocar, aquí en las puntas, por eso se llaman punteras, de todas maneras, yo les voy a dejar aquí mismo, cuando se acabe este video, les voy a dejar, el enlace de los otros dos cojines, y así ya se van a dar cuenta, de que estamos hablando, porque la que esté nueva, viendo este video, va a decir, pero por qué va tan rápido, mi reina, porque yo ya enseñé, a hacer los otros dos, entonces, te estoy mostrándoles, es como, un abre bocas, porque las señoras, me dicen, que no son capaces, de ponerle la barba, al Noel, ni el gorro, entonces, eso es lo que les estoy mostrando, y aquí, en la parte de atrás, lleva dos tapas, dos tapitas, que miden, cincuenta de largo, por veintiocho, de ancho, que va a ser la parte, de la tapa, donde vamos a pegar, el cierre, aquí viene el cierre, vienen las barbas, la nariz, el pompón, los adornos, los ojos, porque yo les estoy mostrando, un kit, de cómo les llega a ustedes, el kit de arte, para soñadores, a sus casas, listo, ahora sí les voy a mostrar, cómo quedan los cojines, para que ustedes sepan, de qué estoy hablando, como se los mostré al principio, pero se los voy a volver, a mostrar, este es el de nieve, que ya lo enseñé, a hacer en el canal, de YouTube, acá pues en el canal, fue el primero, miren las punteras, cómo quedan, en la bolsita, les viene el millare, para que ustedes lo coloquen, y el muñequito, es sobrepuesto, pero ya vamos a armar, pues el papá noel, el muñequito, queda pegadito, encima, y miren las dos tapas, perdón oveja, estas son las dos tapas, a la cual le pegamos, el cierre, y miren que por dentro, queda con el abollonadito, listo hermosas, este es el muñeco de nieve, miren que cosa más bella, estos cojines, han gustado cantidad, cantidad muchachas, y esto para emprender, maravilloso, porque es un cojín navideño, que gusta mucho, 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 ahora que vamos a hacer, les voy a mostrar, el de reno, el de reno, viene también en el kit, viene todo, moños, ojos, viene pelito, nariz, lengua, moños, botones, todo estos adornos, absolutamente todo, no es sino que usted saque, y arme, así, miren las punteras, exactamente lo mismo, y hoy, les voy a enseñar a hacer, el papá noel, que aunque es exactamente lo mismo, varias personas, me han dicho, profe, como se le pega la barba, y profe, como se le pone el gorro, para mí, es supremamente sencillo, porque yo los hice, y porque creí, que enseñando los otros dos, ustedes iban a ser capaces de hacer este, pero no han podido, algunas no han podido, entonces yo me siento, con el deber de enseñarles, porque si ustedes son, clientela de arte para soñadores, y compraron los moldes, deben aprender a hacerlo, y yo no tengo ningún problema, mis amores, ustedes saben que arte para soñadores, no es mío, es de ustedes, y para ustedes, entonces, yo feliz de enseñarles, cómo se hace, así queda el papá noel, miren, así queda el papá noel, exactamente lo mismo, cuando lo armen, traten de que, el cierre quede, a lo, a lo, a lo ancho, o sea, sí, no, no por la cara del muñeco, sino, a lo ancho, vean, el cierre, que vamos a hacer, pues esto, así, yo ya, adelanté, porque en los otros dos videos, les enseñé todo lo demás, del cojín, de la puntera, y ahorita, pues les acabé de mostrar, cómo era la puntera, entonces, adelanté, que adelanté, yo ya hice mi cojín, miren, simplemente les pegan la puntera, con la máquina, cosen todo, y vea el cojín, miren hermosas, ya les pegué el millardé, ustedes se lo pueden pegar, con silicona, o se lo pueden pegar, con costura, yo le pasé, una costura de máquina, aquí, y otra más arribita, le pasé dos, una aquí, y una más arribita, aquí ya está, listo el cojín, que vamos a hacer, vamos a armar el muñeco, el muñeco, se va a armar, exactamente, como le enseñé, en los otros dos videos, se le pega, por eso les voy a dejar, los videos aquí, para que los vean todos, mire el cuerpito, mire que el cuerpo, son dos veces, y se deja abierto, aquí arriba, en la cabeza, para poder rellenar, y para poder pegar, la cabecita, y de una vez, yo le pegué los, las, los zapaticos, en los otros videos, yo les muestro, cómo se pegan los zapatos, también, entonces, este es el cuerpo, acuérdense, que debe quedar, el cierre a lo ancho, el cierre a lo ancho, entonces el muñequito, va a quedar acá, el muñequito, va a quedar acá, la carita, se cose totalmente, totalmente, y se rompe, acá, esperen, yo cojo un marcador, hermosas, y cortan, por acá, puede ser por acá, para que lo volteen, por acá, entonces, ustedes pueden, cuidado, me mochan la otra tela, muchachas, puede ser por acá, puede ser por aquí, más abajito, donde ustedes quieran, igual, eso va a quedar pegado acá, y eso no se va a ver, y me van a voltear, la pieza bien, y por este mismo hueco, me van a rellenar, así, van a utilizar el rellenador, Arte para Soñadores, también les vende, estos palitos de madera, que son espectaculares, para rellenar, con el algodón siliconado, con el plumón, con la napa, como lo llamen ustedes, así, está la carita, bueno, esto todo es el peluche, para adornar, que se lo vamos a poner, de último, el regalo, lo que les dije, se pone derecho, con derecho, miren, este es el derecho, y el derecho, y vamos a romper, el, el polar, no, no me rompan la tela brillante, me rompen el polar, porque la tela brillante, es la que queda para encima, entonces vean, no me vayan a romper, miren como queda, como queda de bonito, entonces ustedes me hacen, una, rayita, chácate, aquí en la mitad, sin ir a romper, la tela brillante, vuelvo y les insisto, con sumo cuidado, las manualidades, son una terapia maravillosa, mis reinas, esto es para que ustedes, no se estresen, sino para que lo disfruten, le pueden poner, esta tela brillante verde, del color que lo vayan a hacer, si van a trabajar, el plata con el azul, queda bellísimo, empujamos con el rellenador, sacamos muy bien, las cuatro punticas, vean, sacan muy bien, aquí tienen el regalo, el cual vamos a rellenar por acá, y la cabeza la vamos a rellenar por acá, las manos, yo le pegué el guante con la máquina, y dejé un hueco acá, para poder meterle el algodón, pero se las voy a voltear, aunque insisto, mis hermosas soñadoras, insisto en que vayan y vean los otros dos moldes, pues los otros dos cojines, del reno y del nieve, vean, primero cosí esta, cosí la mano, primero cosí la mano, y dejé abierto acá, y después empecé a pegarle el guante, vean, aquí donde está el dedito, dejé abierto, y arranqué cosiendo, miren, junté las dos piezas, cosí, 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 y dejé abiertico, para poder voltear, y para poder rellenar, entonces ya uno que hace aquí, vean, se pone, el palito en el buche, y empuja, je, je, ebuche, ebuche de comer tanto dulce, babacitas, a ver mis reinas, cojines navideños, que han gustado demasiado, y el gorro, lo que les dije, eran dos piezas, miren como quedó, vean, simplemente, lo cosí, vean, lo cosí, y ya lo volteo, eso es todo, es que es muy fácil de hacer muchachas, muy muy fácil de hacer, ahora que vamos a hacer, antes de poner todos estos adornitos, vamos a rellenar, con que me van a rellenar, me van a rellenar, con algodón siliconado, o napa, o plumón, como lo llamen ustedes en sus países, bueno, me van a rellenar bien el cuerpo, incluyendo pues los zapaticos, profe, como pegó los zapatos, como les acabé de mostrar, que pegué, que pegué las manos, los guantes, nada más que a los zapatos, no les deje un roto, porque como el roto está aquí en la cabeza, entonces no les deje un roto, y vea, mire que tan fácil se rellena, ustedes van metiendo, primero le meten a los zapaticos, que no le quede muy muy gordo, no, que no le quede muy gordo, porque igual mire que eso es un adorno de un cojín, pero tampoco que me le quede con arrugas, cuando un proyecto queda con arrugas, un muñequito, es porque no le echaron suficiente algodón, tacañas, tampoco pues, así, metamos, metamos, como que el algodón le haga la horma al muñequito, mire que cosa tan bella, listo, vamos a rellenar, a rellenar el cuerpo, a rellenar el regalo, y vamos a rellenar los brazos, el gorro me lo dejan acá, listo, entonces el cojín, se los voy a quitar, porque ya se los mostré como quedaba, listo, ya rellené el cuerpito, vea, ni muy muy ni tan tan, porque acuérdense que va a ir pegado sobre un cojín, entonces no puede quedar muy gordo, ya rellené las manitos, ustedes le dan aquí unas puntaditas para cerrar, pero igual ella lleva un adornito, lleva pues un adornito acá, entonces no se va a ver, pero yo creo que es buena idea que lo cierren, el regalito, también ya lo rellené, lo puede encerrar, y si no, él va de todas maneras montado sobre el cojín, entonces tampoco se va a ver, el gorro todavía no me le hace nada, la cabeza, la cabeza antes de rellenarla, mire lo que le van a hacer, ellas tiran hacia los lados, vamos a medirle las gafas, para colocarle los ojos, los ojos pilas, pilas mamacitas, los ojos se colocan, antes de rellenar la cabeza, como enseñé en los otros cojines, entonces si ustedes cogen el marcador, van a poner las gafas, y van a marcar donde van a ir los ojos, vean, por ejemplo acá, y por ejemplo acá, acá van los ojos, ¿cierto? ¿qué van a hacer? me van a coger, un bisturí, punta lanceta, punta espada, punta lanza, como ustedes le digan, este, y me van a romper, me van a romper, solamente un poquitico, no me le vayan a meter toda esta punta, que se les abrió un hueco inmenso, la puntica, solo la puntica, vean, rompen las dos telas, vean, si vieron, solo la puntica, me meten el ojo, creo que rompí muy poquito, demasiado poquito diría yo, vuelvo y lo organizo bien, meto, la puntica, vean, ahí, meto la puntica, y le pongo la chapetica, vean, le pongo la chapetica, tac, nada más, lo voy a trackear una vez, voy a trackearlo una vez, para poder rellenar con tranquilidad, y hacemos exactamente lo mismo acá, rompemos, y solamente la puntica, vean la puntica aquí muchacha, así la ven, vean, y metemos, el otro ojo, vean, metemos el otro ojito, por eso es maravilloso con estos ojos de tornillo, porque así se evita uno tener que generar el hundimiento, para poner otros ojos, aunque la que quiera, le puede poner ojo de perla, ojo 3D, el ojo adhesivo, y se me fue del todo, pero no se preocupen, que eso se sale, vean, ustedes apoyan, y lo suben un poquito, se puede subir, listo, ahora que vamos a hacer, se acomodan bien, y así, como lo colocaron, vamos a rellenar, van a coger algodón, y lo van a oxigenar, oxigenar significa que lo abren, para que no les quede en grumos, en bolitas, mire como es la carita, entonces primero me van a rellenar la frente, van a meter por acá, y con el dedito, van a empezar a empujar, para la frente, vean, así, así, van a empujar, algodón, hacia la frente, miren, si ven, vean, ustedes si quieren, también le meten por este lado, por este otro lado, a ver, abre, abre la boquita, así, así, la cuestión es que primero, me van a rellenar, la parte de arriba de la cabeza, acuérdense que no hay que quedar muy gordo, porque esto va pegado sobre un cojín, entonces miren, miren pues como lo he ido metiendo, miren, si ve como ya va quedando, miren, ya va quedando, que tan gordito quiere usted la frente, pues no sé mi amor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que tanto lo quiero yo, aquí le puedo meter otro poquito, yo creo que así está bien, aquí hay un huequito, por eso ustedes pueden ir tocando, pueden ir mirando, y vamos rellenando, ya vamos rellenando el resto de la carita, así, miren, que no nos queden huecos, que no nos quede la cara arrugada, creo que eso es un poco, lo más feito de los muñecos, que queden con cara arrugada, creo que es una de las cositas feitas, feitas de una carita, porque cuando queda arrugada, parece mal hecho, como que le hubiera negado algodón, parece como hecho, no, no me gusta, entonces ustedes, me le van a meter, me le van a meter, me le van metiendo, miren aquí la arruga que tiene, significa que falta, pero miren, que ya se va viendo la profundidad de los ojos, si vio, miren, entonces métanle más algodoncito, bueno, así quedó la carita, bien rellenita, vean, sin arruguitas ni nada, así quedó la carita, con los ojitos, ya que van a hacer, empujan, si vio, empujan bien, el ojo, de la profundidad que ustedes quieran, así, miren, así, ya quedó bien, ahora pueden cerrar divinamente, pueden cerrar acá, cojamos aguja, cojamos hilo, de un color parecido, igual la carita va a quedar pegada contra el cojín, pero uno no sabe que algún día, lo vayan a desbaratar para lavarlo, entonces como queda usted hermosa, que vean que eso estaba sin coser, no, no gustarme, entonces me le van a hacer, una puntadita invisible, o puntada perdida, a ver, exacto, como es, yo con pelitos de gato por toda parte, que no se note que tengo gatos, una puntada acá, abajo, una puntada arriba, como no remate, ay, me imagino que si jalo, de pronto se zafa, corro el riesgo, tienen que rematar, puntada arriba, y abajo, puntada abajito, miren, y puntada arribita, la idea es cerrar, cerrar, vean, y al cerrar, miren, como queda la, la heridita, ahí, ahí, para que no se nos salga el algodón, aquí, ya rematamos, a ver, yo remato, una, y dos, por el arito se le meten las dos veces, y pierdo el hilo en cualquier lado, vean, a donde salió, la aguja, corto, y listo, aquí ya tenemos la carita, ya que vamos a hacer, vamos a hacer la nariz, la nariz es una bolita que vamos a surcir, la nariz es una bolita, que viene en el molde las medidas, de la circunferencia, o si viene en el kit, ya viene cortadita, ustedes simplemente me le hacen una puntadita envolvente, que es para apretarla y echarle algodoncito, puntada envolvente se llama esta, me monto por encima, salgo por abajo, me monto por encima y salgo por abajo, al apretar mire lo que se hace, listo, denle en toda la vueltica, la vamos a rellenar de algodón, y rematamos y cerramos, la naricita, es la que vamos a pegar acá con silicona, las gafas, vamos a medir las gafitas, y vamos a ver donde debemos romper, aquí veo que debemos romper un huequito, lo estoy rompiendo con un punzón, acá, la coloco bien, y veo que aquí debo romper otro, y por este huequito, meto la pata de la gafa, y por este otro huequito, meto la patica de la otra, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, lindo, ay, ay, rompase pues mi amor, así, mejor dicho no lo rompí, vea, lo volteé, volteé los alambres, ahí, cojo, la pistola, de silicona, a ver, yo veo, ay, ay, que no me vaya, ensucia la nariz, y pego, la naricita, la que quiera la puede coser, y vamos a poner esta naricita acá, bien bella, ahora, les voy a enseñar, cómo se le pega la barba, que es lo que la gente, no ha podido, pegarle que la barba y el gorro, pero todos los cojines se trabajan igual, ahí, le podemos aplicar rubor, no se le va a quedar viendo mucho, pero le podemos aplicar rubor, con un traslúcido, miremos a ver ese que tiene, vea que sí, sí, sí se le ve un poquito, mire, le vamos a aplicarle ruborcito, voy a ir a traerlo, van a coger cualquier pintura que ustedes utilicen, pueden utilizar un traslúcido, pinturas traslúcidas, que son una especie de pátina, rojo, flamingo, puede ser un coral, hay muchos tonos, yo en ese momento cogí, un naranja rojizo, de acril tela, esto es pintura para pintar tela, de acril tela, entonces, yo qué hago, aplico, y descargo, en dónde descargo, me encanta descargar en tela de jean, porque es deliciosa, deliciosa, descarguen, y le van a aplicar el ruborcito, igual la barba lo va a tapar mucho, pero es bueno que le pinten ahí esa naricita, para que parezca el polo norte, de tierra fría, y le apliquen, en las mejillas, bueno, yo creo que con esto tengo, tapemos para no correr el riesgo, de hacer un daño, listo, entonces, creo que con lo que tengo en el pincel, con qué lo aplico, con un pincel plano, o con un pincel chino, con lo que ustedes apliquen, o con esto, con esto, con estas esponjitas, que también son maravillosas, para aplicar el rubor, o con un pedacito de, de tela, por eso si no se van a fregar ustedes, acá, ya tenemos el papá noel, con sus cachetes pintados, qué vamos a hacer, vamos a pegarle la barba, a ver por aquí un poquitico, como en el entrecejo, listo, bueno bellezas, qué es la barba, la barba son, tres taquitos, vea, tres taquitos, y les voy a mostrar cómo se hacen, tres taquitos de lana, tres chonguitos de lana, tres chonguitos de lana, cómo lo vamos a hacer antes de pegarlos, párese aquí para que lo vean, ustedes cogen, en cartón industrial, o algo finito, hacen un cuadro de 10 centímetros, por 10 centímetros, un cuadro, simplemente un cuadro, cogen la lana, acuérdense que la lana, mire cómo es, no se pongan a estirarla, porque entonces eso les va a quedar mal, tal y como es la lana, ustedes, me van a hacer 12 o 16 vueltas, sin templarla, una, suavecito, dos, tres, mire pues que no la estoy templando, mire que si la templo, vea cómo queda, nada, sin templar, sin templar, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, aflojemos, ocho, nueve, diez, aflojemos, once, doce, trece, yo lo voy a hacer de 16, catorce, quince, y dieciséis, que le queden flojitas, corta, ah pues cortan, y de acá mismo, sacan un pedacito, chiquitico, sacan un pedacito pequeñito, y esta tirita, la van a meter, por aquí, por la mitad, vea, la van a meter aquí, vea, aquí en el cartón, si la ven, y la amarran aquí arriba, amarren aquí arriba, amarren aquí arriba, y amarran aquí arriba, y ya lo pueden sacar, miren, ya lo pueden sacar, y aquí les quedó la barba, a muchachos, aquí les quedó la barba, si bien, entonces que van a hacer, ya se dieron cuenta, doce o dieciséis vueltas, meten aquí un pedacito, lo suben y lo amarran aquí arribita en el borde, tablita de diez por diez, ahora que hacen, me cogen por favor, y debajo de la nariz, me van a aplicar, silicona, debajo de la nariz, siempre empiecen con el de la mitad, y donde amarraron, me lo van, a pegar, ahí, bien debajo de la nariz, vea, primero el de la nariz, si le hacen de dieciséis, pues queda más gordo, si le hacen de doce, queda más delgadito, ahí debajo de la nariz, como me le van a pegar, los otros dos, siguiéndole como la horma de la cara, como la horma de la cara, entonces este, lo van a pegar, acá, vea, como subiéndolo, así, como de subidita, no lo vayan a colocar así muchachas, tienen que ser así, para que cuando coloquemos el gorro, se encuentren la barba y el gorro, como este, vea, tiene que ser así, como en subidita, en subidita, vea, ve, entonces ya que vamos a hacer, aquí, 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 vamos a coger, donde lo amarramos, y, vamos a pegar, y lo vamos a tener, si ve, que arme como la, la bolita así, rú, para arriba, y como van a pegar el otro, lo mismo, aquí, como en subidita, la parte que amarraron, la ponen aquí, así como en subidita, esta es la barba del papá noel, peguemos pues la otra, peguemos la otra, así, y aquí, así como en subidita, ñaca, 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 vamos a pegar la otra, así, son tres chonguitos, para que no le quede demasiado, demasiado, y por ejemplo, estos dos los hice de doce, de doce vueltas, mire que este está más gordo, que lo hice de dieciséis, ahí, para cuando le pongamos el gorrito, cuando le pongamos el gorrito, con la costura hacia atrás, que ya les voy a mostrar, pues el gorrito, se encuentre con la barba, vea, el gorrito se va a encontrar con la barba, que no se va a quedar viendo, absolutamente nada raro, listo, bueno, entonces aquí, voy a pulir bien, les quería decir algo, yo los dejé así como redondos, en las puntas, la que quiera puede cortar cada uno, y, y llevarlo a la peluquería, y a la, o a la barbería, para que le arreglen el, el, el bigote, la que quiera, vea, la que quiera puede cortar cada uno, por la mitad, y lo pule bien bonito, listo, yo, si lo estoy llevando a la barbería, vea, los que son así como en bolita, los estoy cortando, ñagate, para que todos me queden así sueltecitos, así, listo, que vamos a hacer con el gorro, le vamos a meter un poquitico, pero solamente un poquitico de algodón, vamos a coger, una aguja con hilo, y vamos a darle una puntadita así larguita, como para surcir, alrededor de la cabeza, como así, ustedes verán si la pegan en la cabeza cocidas, o con silicona, yo les aconsejo muchachas, que cocida, yo por el factor tiempo, y también hasta por el factor pereza, dice uno, le pego silicona, pero todo queda mejor, mucho mejor cocido, 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 que bueno, le vamos a dar la vueltecita a esto, para que no nos quedemos, démosle pues la vueltecita, con una puntadita así, saltoncita, como unas bastas, denle la vuelta, fúcate, hasta aquí, vea que empecé aquí en la costura, después de que ya las surcen, vea, vea que está como para surcir, no la vayan a cerrar toda, vamos a meter la cabecita, vamos a meter la cabecita, y, nos vamos a fijar que la costura, quede hacia atrás, la costura, ahí, esta costura por detrás de la cabeza, a ver, yo cojo bien, y, ya lo bajo bien, hasta acá, donde empieza la barba, aquí y aquí, así, donde empieza la barba, ahí, y cojo el hilo y aprieto un poquito, cojo el hilo y aprieto un poquito, ya ustedes verán, si lo quieren pegar con silicona, o si lo quieren coser, entonces, yo, voy a ver hasta donde queda, ay señor, pero esa barba azul, ya le debería poner un chulo, no, yo le debería poner un chulo de los míos, eh, ave María, venga a ver, yo le cojo la barba, así, ay no, qué ofensa, pero esa es mi papá no, pero esa señora, qué hombre, bueno, así trabajo mejor, entonces, yo, voy a meter, el gorrito, bien metido, vuelvo a lo mismo, hasta aquí, ahí, aprieto un poquito y miro hasta donde, listo, ahí, aquí, entonces ya voy a, rematar, ya, ahora sí, devuélvame mi chulo señor, gracias, pero muchacha, yo me cojo aquí estos tres pelitos, y, seguimos, entonces, ya, ya lo pegué, entonces ya qué voy a hacer, voy a reforzar aquí, con un toquecito de silicona, aquí, sin irme a ensuciar, ahí, un toquecito de silicona, aquí, voy a levantar, un toquecito de silicona rayadito, levanto, y, pego, y aquí, y en este extremo también, que baje hasta acá, hasta el bordecito, un toquecito de silicona, y, levanto, y corro, pegue, 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 así, ahora, qué vamos a hacer, le vamos a colocar, el borde, cualquier peluche, que usted tenga, mi reina, cualquier peluchito, que usted tenga, que le vaya a colocar, el borde, entonces, también, voy a empezar a pegárselo, ah, voy a pegar silicona acá, pero yo pego silicona acá, muchachas, un toquecito de silicona acá, y lo, pego, lo tengo un momentico, ahí, acá, mi ácate, y el bordecito, vamos a empezar de aquí también, de atrás, vea, así, se lo pegan con hilo, o se lo pegan con silicona, un bordecito de peluche, que usted le quiera poner, así, que no le tape los ojos, así puede ser, así, hasta acá otra vez, y cortan, entonces, yo voy a medir, como hice una tira larga, para que me alcance, para las manos y los zapatos, entonces, vea, la tira es así, entonces, ustedes la enroscan, o la cosen y la voltean, como quieran, entonces, yo voy a empezar aquí en el borde, ña, 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 vuelve y les insisto, es mucho mejor cosido, ahí, voy pegando, bajo, 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 barbudo, barbudo, pego aquí en el bordito, pego aquí en el bordito, coloco en la base, me traigo la tirita, ahí, y voy pegando, acá, vuelvo y tiro para allá, vuelvo y aplico acá, en el borde del gorrito, y voy trayendo, aquí, doy la vuelta, bajo las barbas, y ya, como sé que es aquí, entonces, voy a cortar este pedacito, ña, acá, ahora sí, y ya termino de pegar, acá, rayadito, ahí, y vamos a pegar, ahí, así, así nos quedó la carita, que nos falta, se le al sombrero, nos falta un detalle, de fina coquetería, me van a coger la aguja, con hilo, con hilo rojo, hilo rojo, hermosas, después de que ya la cara quedó así, vea, la cara quedó así, ustedes me van a coger, esa barba, ahí fue perla, van a coger el muñeco así, y me le van a dar una puntada, aquí en la punta, vea, en la punta, con hilo rojo, aquí, me rematan aquí en la punta, porque él lleva un pompón, y se van a venir dando puntadas, aquí en el costado, puntadas grandes, como para surcir, para que quede arrugado así, como, para que quede así, vea, puntadas aquí, a un lado, para que cuando ustedes sursan, él se encoja, y quede volteadito así, vea, vea, unas puntadas que le di aquí alrededor, entonces ustedes cogen, su agujita, miren pues yo como tengo la carita, la voy a voltear para acá, para poder mostrarles, vea, lo ponen derechito, derechito así como está, y se van haciendo puntadas, aquí a un lado, una, dos, una, dos, ahí, como unas bastas, una, dos, una, dos, acá, una, dos, una, dos, vea, si ve, si ve que el gorro se va bajando, vea, porque ese gorro no debe quedar largo, se sale del cojín, vea, eso es lo que yo necesito que ustedes me hagan hermosas, ya entiendo por qué la señora no era capaz de hacer el papá no de él, vea, se vienen por acá, por acá, por acá, por acá, no necesitan que les quede linda, necesitan es que el voltee un poquito hacia abajo, y lleguemos por aquí, uno, dos, y uno, y dos, yo creo que con esto está bien, la idea es que cuando jalemos el hilo, él se voltee así, un poquito así, así, y ya rematan, que le vamos a poner en la punta, un pompón, un pompón, con esta misma tela que le hice acá, voy a hacer una bolita, y le echo algodón, y le pongo ese pomponcito aquí, miren, un pompón, y si no, le ponen un pompón normal, le ponen un pompón aquí, bueno, hermosas, les quiero mostrar algo, con el peluche, con el peluche, que le puse al piecito y a la mano, bueno, como la manito va así, empiecen desde este lado, el que queda adentro, vea, no empiecen aquí atrás, no, no empiecen sobre el dedo, no, empiecen en esta parte, que queda escondida contra el cuerpo, listo, con la parte, que queda escondida contra el cuerpo, entonces, esta es la de acá, porque tiene el dedo para arriba, y este es el de acá, porque tiene el dedo para arriba, entonces, hay que empezar acá, vea, empiecen aquí, en el centro, en el centro, empiecen a pegar, el peluche, aquí, listo, y lo van a pegar, alrededor de la manito, así, ñácate, ñácate, y vamos a terminar acá, voy a cortar un poquito el exceso, voy a terminar acá, y mire que es, el que queda para acá, para adentro, entonces, no se le va a ver empate acá, ni se le va a ver empate acá, en ninguna parte, traten hermosa, siempre de trabajar muy prolijo, muy, muy prolijo, el piecito, fácate, fácate, el piecito, como este cuerpo, queda contra el cojín, entonces, vamos a empezar a pegar, desde la parte de atrás, empezamos aquí, en la parte de atrás, pegamos, volteamos, así, no se va a quedar viendo nada, cuando lo peguen del cojín, listo, empiezan de la parte, de atrás, que va a quedar pegado al cojín, hermosas, creo que estamos listos para armar, cojamos el cojín, vuelvo y les insisto, el cierre, hacia lo ancho, vamos a medir, donde queremos el cuerpo, entonces, yo se los cojo, a ver, yo le pongo eso más chiquito, muchachas, ah, no, es para arriba, así, vamos a medir, donde queremos el cuerpo, vamos a medir, la cabeza, vamos a medir, la manito, que queda pegada, de la cabeza, y vamos a medir, la otra manito, que queda pegada, también de la cabeza, y aquí, enseguida les muestro, como decoramos, el regalo, porque él, tiene la manito, acá, agarrando, el regalito, listo, ahí, entonces, yo que voy a hacer, voy a pegar la cabecita aquí, la pueden pegar con silicona, o con hilo, como quieran, yo tengo ganas de darles, como unas puntaditas, me pegan la cabecita, esta es la cabeza, la parte de adelante, le tiran la barba para atrás, y me pegan la cabeza aquí, cojan por favor, aguja e hilo, chiqui, 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 alrededor, 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 arriba, abajo, cosamos, hermosas, la cara, pongamos la cinta acá, la pegué así, vea, así la cosí, así la cosí, listo, aquí ya está lista, la carita pegada del cuerpo, ahora que vamos a hacer, el regalo, el regalo le vamos a poner, de esta cinta, yo se las envío, con esta cinta de copito, de bolitas que tengo, entonces aquí, hago una tirita, chuchu, chuchu, hágale pues mi amor, pero, 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 que te esto, que me tocó ponerle barrita, porque se acabó, ahí, aquí atrás, le doy la vueltecita, hasta acá, y corto, porque igual, esta es la parte, que va a quedar pegada, al estómago del papá Noel, entonces no necesita, que se vea perfecto, aquí, listo, ahora, cojo, el otro extremo, y, chun, 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 y ya pego, al contrario, así, y así, corto acá, ahí, chan, 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 aquí, está por ahí, ahí, y aquí, con este pedacito, le voy a hacer un moñito, o le colocan, uno de esos, lo que ustedes quieran hermosas, vean, lo que ustedes quieran, con tal es que le pongan, algún adornito, para que no me pierda, ese pedacito de tela, le voy a hacer el moñito, a ustedes le llega así, en el kit, entonces yo, voy a hacer un, moñito, ¿cómo se hace un moñito, muchachas? Así, y así, exacto, no, así no, así, lo voy a surcir aquí, y encima, le pego este, y lo pego de ahí, pero yo lo surzo acá, con hilo, así, hice el moñito, lo pego, aquí encima, y acá, y acá, te, y encima, le pego este, la que no le gusta, tan recargado, pues, no le pone tanto, yo, es porque envío, los kits, así, entonces, debo mostrárselos, así, y la que no le guste, el kit, así, pues, guarda el moñito, para otra cosa, guarda este moñito, para otra cosa, y aquí, tienen ustedes el regalo, el regalo, que van a pegar aquí, cuando ya, coloquemos las manos, se lo vamos a pegar en la panza, ahora sí, péguenme en el muñeco, como en los otros videos, ahí, lo organizan bien, y lo pueden pegar con hilo, con hilo, con, miremos, que si peguemos al derecho, ay, que madre, que no vamos a dejar la, la espalda, para adelante, yo lo pego aquí alrededor, pero eso sí, lo voy a coser, voy a pegar un pedacito, es para que ustedes puedan ver, lo pego acá, un pedacito, ñécate, levanto, ay, ese carro, qué hombre, ya pegué el cuerpecito, ahora voy a pegar, un pedacito del gorro, acá, que me quede en la mitad, así, bien, bien derechito, ahí, ahí, las manitos, cómo me las van a pegar, mire, alzan la barba, que la mano quede pegada, de acá, de la cara, y del cuerpo, vea, y el dedo mirando hacia arriba, el dedo mirando hacia arriba, ojo, ojo con el ojo, entonces, un poquitico aquí, para que quede pegado de la cara, y aquí, para que quede pegado el cojín, ahí, ahí, y lo tenemos, y la otra la pegan igual, que quede pegado contra la cara, y contra el cuerpo, y obviamente pegado del cojín, del cojín, suben la barba, limpiemos un poquito esta punta, ay, 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 que no me quede, listo, un poquito aquí, para pegar de la cara, aquí, para pegar contra el cojín, y aquí, para pegar contra el cuerpo, así, vea, cara, cojín y cuerpo, niácate, cara, cojín y cuerpo, la que quiera, ya sabe que lo cose, ahí, tengamos el otro momentico, hermosas, ya hice el pompón, con el mismo peluche del gorro, lo pueden también pegar con hilo, o lo pueden pegar con silicona, y acá, ay, ay, no lo vamos a quemar, ay, me quemé, hijo de madre, que no nos vamos a quemar, y me quemé, ay, Dios mío, ay, ayúdame, padre celestial, ay, ay, de puerca, esto como quema de duro, si ustedes que le dejan, el pompón suelto, vea que yo no pegue, sino un pedacito de gorro, ay, muchachas, soplen, vea, si vieron, vea, vea aquí, ay, no, y yo no me arranco eso, ahí me arranco el cuero, no, venga, sea, ya, ah, no, 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 vaya, ya, vea esa barba, no, 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 tanta alivia, a ver, ahora sí, el regalo, lo ponemos en la pancha, aquí, pegamos, 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 ahí, lo ponen, bien en la mitad del centro, y le van a pegar una manito encima, y le van a pegar una manito encima, también con silicona o con hilo, como ustedes quieran, y eso era todo, mis hermosas, eso era todo, por eso les decía que todos los cojines eran iguales, lo que ustedes no sabían era como se pegaba la barba y el gorro, pero vea, ya fue, ya vieron que es supremamente fácil, va a flipar para que se seque un momentico y le pegamos las manitos y ya acabamos, punticas para arriba, ¿qué nos falta? moño acá, moño acá en el adorno, vea, del cabello, del gorro, moño, aquí en un zapatico, y moño en el otro zapatico, moño en el otro zapatico, y ya vamos a pegar las manos, un poquitico, un poquitico aquí, aquí al ladito del dedo gordo, aquí vea, así redondito, y lo pegamos acá, y aquí lo mismo, aquí debajo del dedito, y pegamos aquí, y ahora sí lo tenemos, y bien hermosa, ya quedó el cojín terminado, ya quedó el cojín, del papá noel, terminado, vea, miren el cojín del papá noel, pongámoslo así, para que ustedes lo puedan ver, acuerden que la silicona caliente, aunque seca muy rápido, no la suelten ahí mismo, para que no rebote, y quede chicludo, y se vea feo, vea, así les quedó, el cojín, esto para allá, y esto para acá, acuérdense de hacer la tablita, de 10 por 10, para que envuelvan las barbas, aquí tenemos, tenemos, y muchachas, vea aquí, ya no es sino limpiar, vea, ya no es sino limpiar, viene el proyecto, aquí tenemos, a nuestro papá noel, nuestro cojín de papá noel, vea, la que no quiera, la que no quiera, con esa barba tan alborotada, pues se la deja así, pegadita, pegadita, vea, lo mismo, vea, listo muchachas, bueno hermosas, voy a poner linda, para despedirme, bueno mis amores, y así quedó, el cojín del papá noel, el que acabamos de hacer, yo si le dejé, las barbitas así sueltas, entonces así quedó, y aquí, tenemos la muestra, que ya tenía hecha, con otra ropita, el color de otra ropa, mire que la ropa es diferente, mire el gorro, y mire el gorro, bueno hermosas, entonces ya saben, que es súper fácil de hacer, se hacía igual que los otros, ya les enseñé, cómo se pega la barba, les enseñé, cómo se pega el gorro, cómo se pegaban las gafas, volví, les enseñé, cómo se rellenaba la cara, listo, entonces espero, que hayan quedado, muy contentas, estos son los cojines, que ya enseñé a hacer este año, creo que no enseñó, a hacer más cojines, hay mucho que enseñarles, hermosas, mucha cosa que enseñarles, entonces espero, que les haya gustado, mucho, 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 mucho mis amores, muchísimo, y que se suscriban al canal, eso es totalmente gratis, solamente si le gusta, no la estoy presionando mamacita, suscríbete, ay amiga, colabóreme, suscríbase, a ver si algún día, llegamos a los 100 mil suscriptores, y nos dan una placa, una placa conmemorativa, de nuestro trabajo, y nuestro esfuerzo, bueno bellezas, entonces, pueden poner dedito arriba, pueden compartir, no se les olvide, que aquí abajo, en la cajita de descripción, les dejo mi whatsapp, para que se comuniquen conmigo, y yo les contesto, las dudas que tengan, les vendo los moldes, les vendo los insumos, listo mis amores, y lo que nunca se les debió olvidar, es que Arte para Soñadores, los ama, los respeta, y los admira, muchísimo, 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 y hasta el próximo video, chao, 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 mamacitas, chao, se les quiere mucho, chao, chao, ¡Gracias!